Andaluz Andaluz Sentimientos vienen del sur Contigo la alegría En ver de pena digo Andaluz Andaluz Con aroma y viento y laurel Andaluz Tú eres rosa china y clave Río pues sangre mora Y sangre quitada Cruzan tu pie Cuando no estoy contigo siempre te llevo en el pensamiento Y que larga la espera para ese día verla de nuevo Y que largo el camino y ese camino ya de regreso Ándalo, eres como un raro de luz Ándalo, sentimientos vienen del sur Digo la alegría, me beben pena, digo ándalo Ándalo, con aroma y viento y laurel Ándalo, eres rosa fina y tapé Río de sangre mora y sangre gitana cruzan tu piel Buscando nuevos vientos crucé una noche por la frontera Dejando atrás mi vida viejos amigo y tanta belleza Pero con la esperanza de que algún día vendría ella Ándalo, eres como un raro de luz Ándalo, sentimientos vienen del sur Digo la alegría, me beben pena, digo ándalo Ándalo, con aroma y viento y laurel Ándalo, eres rosa fina y tapé Río de sangre mora y sangre gitana cruzan tu piel